Justamente hoy la selección mexicana de fútbol se enfrentará a Nueva Zelanda, un partido crucial para comenzar a ganar su boleto al Mundial de Brasil. Conozcamos un poco acerca del rival. La tierra del jugador neozelandés está a 11.082.15 kilómetros de distancia de México. Es el país de los hobbits y demás paisajes del Señor de los Anillos. El viaje a Nueva Zelanda es de aproximadamente 30 horas. Se tienen que hacer por lo menos dos escalas tentativas. Nueva Zelanda tiene 4.433.000 habitantes. México tiene más de 112 millones de habitantes. Nueva Zelanda es conocida como la tierra de la nube blanca. Los integrantes de su selección de fútbol como los kiwis o los all-whites. Los campeones de Oceanía han participado en dos Mundiales, España 1982 y Sudáfrica 2010. México es conocido como el ombligo de la luna del Náhuatl, México. Somos los guerreros aztecas y hemos ido a 14 Copas Mundiales. Brasil nos espera y tenemos dos partidos pendientes para lograr nuestro pase. El enfrentamiento será en unas horas. ¿Qué tenemos nosotros y qué tienen ellos? En promedio, un jugador mexicano de fútbol mide 1.64 metros de altura y pesa 74 kilogramos. Un jugador de Nueva Zelanda mide 1.77 metros y pesa en promedio 79 kilogramos. Les cuento que antiguamente los maoris acostumbraban rendir tributo al sol y la luna, como nosotros, y también a los volcanes. Ellos tienen al volcán White Island, volcán activo, sitúa a 50 kilómetros de la costa de la bahía Plenty. Nosotros tenemos a nuestro Popocatépetl, quien para los mexicas fue un guerrero legendario, quien descansa arrodillado frente a su princesa amada, Isla Cihuatl, para velar así su sueño eterno. Milford Zone es uno de los sitios turísticos más famosos de Nueva Zelanda. El mar se interna tierra adentro en un área al suroeste de la Isla Sur, provocando infinidad de cascadas que caen directo al mar. Nosotros tenemos la cascada cola de caballo en el municipio de Villa de Santiago, Nuevo León, y hierve el agua en Oaxaca o agua azul en Chiapas. En fiestas, ellos comen el angui maori. Consiste en poner carne y vegetales en cestos y cocinarlos bajo la tierra. En un hoyo se ponen rocas muy calientes, encima va la comida y todo se tapa con tierra para que después no se escape el calor, y así después de seis horas se tenga la comida lista. Muy parecido a nuestra deliciosa barbacoa, la cual también se prepara bajo la tierra, en un horno pozo con una capa de piedras, donde se coloca la carne envuelta en pencas de magui. Al final de cuentas, somos parecidos, pero en la cancha se tendrá que demostrar quién es el mejor. Vamos México, demuestra de qué estás hecho. Todos ansiamos ese pase a Brasil 2014. Tabata Jalí, venga a la leve.